¿Qué tal amigos? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Yo aquí muy contento. Les saludo a Marco Aristez de la Ciudad de Tijuana. Es un honor para mí tener este primer entrenamiento totalmente en español de las sesiones Kaizen para lo que es el mercado de Estados Unidos. Y bueno, el día de hoy veo que está conectada gente de diferentes partes, tanto de Estados Unidos como de México, y seguramente tienen parte de su red de Estados Unidos. Y la intención de ahora es que podamos profundizar sobre estos nuevos bonos que Sanky ha liberado ahora el 4 de marzo en el último cumbre de Motenachi. Y también nos estará acompañando para puntualizar y comentar algunos de los puntos. Una persona que ha tenido mucho éxito en Sanky, tanto en México, ya tiene una red en Estados Unidos y Colombia, y es uno de nuestros diamantes, que es el ingeniero Francisco Salas, que estará acompañándome en esta primera sesión de Kaizen. Buenos días, Francisco. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Marco. Muchísimas gracias. Muy emocionado, muy emocionado con estos nuevos bonos, con la forma que tenemos ahora de hacer el negocio, que es un negocio hoy Sanky. Es la empresa número uno para atraer gente que liberas quiere ganar dinero y que quiere tener permanencia. Muchas gracias, Marco. Te escuchamos. Gracias, Francisco. Y pues bueno, a todos quisiera que pusieran mucha atención a que todos tengan su micrófono silenciado para respeto a todas las demás personas que están conectadas, que podamos tener mayor claridad en el audio. Así que pon atención ahí en tu pantalla si se conectó tu micrófono. Te agradezco mucho que tú lo estés poniendo todo el tiempo en silencio para que podamos tener más claridad de sonido. Por otro lado, te pido que tomes nota. Siempre tomar nota te va a ayudar a que puedas clarificar cualquier duda y que al final, si nos da, si el tiempo nos permite, que vamos a tratar de que así sea, podamos tener un espacio de preguntas y respuestas para poder profundizar más en algún tema. ¿Qué pasa? Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Es decir, que el negocio de Sanky pone para ti, la compañía de Sanky pone para ti toda una plataforma cibernética para que tú puedas hacer de mejor manera tu negocio. De lo único que se trata el modelo de Mercado en Red es que podamos nosotros compartir con el mayor número de personas los beneficios de un producto y la oportunidad de compartir algo que realmente está avalado y sustentado, podamos tener la oportunidad del beneficio económico. Y precisamente, uno de los primeros beneficios económicos que tenemos es el que tú puedas tener ventas, que puedas traer clientes a la compañía, que tú puedas promocionar a través de tu experiencia con el producto, el beneficio que las personas pueden tener al adquirir su producto. Y ello te lleva a diferentes formas de hacerlo. Puedes tener ventas totalmente directas de persona a persona en las que tú compras producto y lo vendes y te puedes ganar desde un 53% a un 66% de margen en Estados Unidos. Pero también te invitamos a que tengas ventas o clientes que se registren directamente en la compañía, que ellos tengan su membresía, así como un club de compras, que tengan su propia membresía y que ellos puedan acceder a comprarlo en cualquier momento sin necesidad de estar dependiendo de que tú les acerques el producto y que tú tengas que darte la vuelta del tiempo, etc. Entonces, esto es importante, que las personas puedan tener su propia membresía, que compren en línea, ya sea por línea o por teléfono, pero tienen su propia membresía. Y aquí tenemos dos tipos de personas, dos tipos de clientes. El cliente que se conoce como cliente preferente es aquel que va a tener compras recurrentes, que va a tener compras constantes, que va a tener dada de alta una tarjeta de débito, de crédito, para que mes con mes le esté llegando el producto. Es una persona que está comprometida con su salud y que quiere tener su producto día con día, que no quiere que le falte. Y eso, bueno, te da aproximadamente una utilidad sobre tu precio de distribuidor Sanky autorizado con autoenvío de 9 dólares por sistema. Sin embargo, también tenemos alguien que es un cliente menudeo, es aquella persona que solamente va a comprar cuando él quiera. Él no se compromete a una compra constante, simplemente va a comprar cuando se le acabe el producto y cuando necesite. No quiere tener un cargo automático. Por lo tanto, esta persona recibe un precio de retail o un precio público. Y por lo tanto, tu porcentaje sube más o menos al 39%, que son alrededor de 31.50 dólares por cada set de dos Bellash, que es el que estamos tomando como ejemplo en este caso. Entonces, te das cuenta que simplemente por tú compartir la oportunidad de que tengan mejor salud, las personas pueden acceder. No necesitan meterse al negocio o hacer una red de negocio para poder comprar el producto. Simplemente tienen ellos su propia membresía y comprarán. Algunos de manera recurrente y tendrán el precio de distribuidor, igual que tú. Y algunos tendrán la oportunidad de comprar siempre y cuando ellos necesiten el producto sin una presión constante y, pues bueno, tendrán su precio público. Pero fíjate, el modelo de Sanky, ellos se encargan, Sanky se encarga de cobrar, de entregar el producto y a ti te pagamos el diferencial de precio. Pero aparte, el hecho de tener clientes registrados nos acerca a otro bono, a otro tipo de beneficios. Yo creo que Francisco estará de acuerdo conmigo porque él es un experto en esto, en tener clientes. Llega a que nos regala y obtenemos, ¿verdad Francisco? Al tener producto por gratis. Cuando tenemos tres clientes, por cada tres clientes registrados que compren mínimamente dos cajas, pueden elegir las cajas de lo que quieran, pero que sean solamente dos cajas de producto, tendrás tú gratis en tu siguiente recompra, te llegará una caja de Belash o una caja y una caja de Cronuit solamente pagando el envío. Sí, solamente pagando el envío. Pero es decir, si tú tienes seis clientes frecuentes, tendrás cuatro cajas de producto. Si tienes nueve clientes, seis cajas, si tienes doce clientes. Francisco, ¿estás de acuerdo que no hay límite? No hay límite para la cantidad de cajas gratis que puedo recibir. Exactamente, no hay límite. Cada tres clientes que tú tengas vas a tener dos cajas de regalo. Y esto es extraordinario, Marco, porque en Sankey no tienes que comprar producto. Tú, la empresa te lo regala simplemente por tener un cliente. Esto es algo fabuloso. Totalmente, y es que una vez que tú tienes tus productos gratis, en ese momento tú puedes elegir que esas cajas gratis sean lo que cuente como tu recompra mensual. Entonces, prácticamente en ese momento tenemos prácticamente la oportunidad de tener costo cero de nuestro autoenvío, de nuestro negocio. Pero adicional a ello, estos clientes van a participar en otros bonos que vamos a platicar más adelante. Así que ve anotando cómo todo va sumando y se va encadenando. A mí me encanta este nuevo modelo. Ahora sí, las personas que tú invitas a Sankey, que decidan iniciar, igual que tú, como esas siglas que tú ves ahí en la pantalla, déjame te las aclaro, que dice ISBO, por las siglas en inglés significa Independent Sankey Business Owner. O sea, un distribuidor independiente de Sankey, o en otras palabras, como hemos acuñado aquí en México, un bienestario. Entonces, para que alguien quiera lanzar su negocio, tiene la opción, en el momento de comprar su membresía, que es de $35, solamente $35 por tú tener tu membresía como distribuidor. En Sankey, los clientes, hago la aclaración, no necesitan comprar una membresía, solamente los que quieren ser distribuidores independientes de Sankey. Entonces, comprarán su membresía. Y el día de comprar la membresía, tiene la opción de comprar cualquier de estos paquetes iniciales para lanzar su negocio, ¿sí? Es el único día que tendrás la oportunidad de poder adquirir uno de nuestros paquetes que tienen un precio realmente súper atractivo comparado con el precio regular del producto. Entonces, habrá personas que pueden elegir, iniciar con el paquete esencial, que solamente trae dos cajas de Belash, dos cajas de Cronuit, y una caja de Inner 7 más folletos, dos paquetes de folletos del sistema de Cronuitar, por 200 dólares más los 35 para hacer la aclaración de la membresía, estaríamos haciendo una inversión inicial de 235 dólares, ¿sí? Y incluye en los impuestos solamente que calcular el envío de acuerdo a la ciudad donde tú te encuentres. También está el paquete profesional, que te ha dado 200 puntos, que incluye cuatro Belash, tres Cronuit, tres Inner, dos paquetes para poder enviar producto de muestra, que son los sobres muy bonitos, y aparte trae cuatro paquetes de 10 folletos cada uno del sistema de productos de Zanky. Y está el paquete del desarrollador de negocio, el Business Builder, del que te da 600 puntos al negocio, trae nueve cajas de cada producto, tres paquetes de 20 sobres para tú mandar muestras, y cuatro paquetes de 10 folletos cada paquete del sistema de Cronuitar, ¿sí? Y este te cuesta 1,000 dólares y te da 600 puntos. Ahorita vamos a aclarar para qué nos sirven esos puntos si tú eres nuevo en Zanky. Vas a tener más claridad en los momentos. Ahora bien, cuando la persona decide iniciar en Zanky como distribuidor, ¿sí? Aquí es donde a mí realmente se me, cuando vi estas novedades, me llegó una emoción. Porque cuando alguien decide entrar en Zanky, tú tendrás, a toda esa primera generación, son las personas que tú invites a que participen contigo en tu red de Zanky. Y ellos, a su vez, invitarán a más personas a formar parte de su red, que en tu haber significará una segunda generación. De cariños a los rojitos, le decimos que es la primera generación o los hijos. Y los azul, digamos que es la segunda generación o los nietos. Fíjate bien, ya ves que cada quien va a elegir un paquete de inicio. El día que se inscribe, que compres una inversión, tendrá la opción de iniciar con un paquete de lanzamiento. Y dependiendo de los puntos que tenga el paquete de lanzamiento, es que a ti te genera un bono por esta primera recompra. Esta primera recompra, la primera compra es la membresía. Y la primera recompra prácticamente es elegir uno de estos paquetes. Y por esa primera recompra, de primera orden, de todos tus directos, de todos los hijos, de todos los que tú personalmente invites a Zanky, de acuerdo al volumen de puntos que les dé el paquete inicial de lanzamiento, lo multiplicas por el 40% y eso lo conviertes en dólares. Es decir, si la persona que tú invites, la vamos a poner de nombre Ana, compra 200 puntos, si lo multiplicas por el 40%, tú recibirás un bono de 80 dólares por su primera orden que hizo después de la membresía. Y a su vez Ana invitará a Pedro, invitará a Paco, y Paco compra el paquete, porque él es un constructor de negocios, compra el paquete profesional de desarrollo de negocio de 600 puntos, y Luis compró el de 200 puntos. Total, en una segunda generación, en este ejemplo, en este cierre de semana, digamos, de ciclo, que se juntaron 800 puntos, la segunda generación te paga el 20% de los puntos convertidos a dólares. Es decir, en este caso, 800 puntos al 20% nos dan 160 dólares, más los 80, porque Ana compró el de 200 puntos, pero en primera generación que nos paga el 40%, estaríamos ingresando en este ejemplo, 240 dólares. Y Ana se ganaría su reloj porque tiene sus primeros dos invitados. Cuando tú tienes tus primeros dos invitados directos, Sanky en tu siguiente recompra te mandará de regalo un reloj con carátula Sanky para que te acuerdes que te toca tomarte tu belash. Salud. Y así es como vamos avanzando. Esto para mí es importante porque, déjame te aclaro algo, no tienes un límite. Tú puedes seguir invitando personas a tu red de Sanky semana con semana por todo el tiempo. Y a su vez, esas personas que tú trajiste a Sanky, puede ser que dentro de 20 años sigan invitando a personas a participar en su red de Sanky cuando vayamos abriendo diferentes países y Sanky te seguirá pagando ese bono de segunda generación por todo el tiempo. No es una promoción, es algo permanente. Ahora bien, tenemos un bono que se llama el Bono Chinsei que yo creo que va a costar igual que yo emocionado ayudándole a todo el mundo a formar nuevas estrellas porque este es un bono que tendremos, es una oportunidad de una ventana de tiempo que tienes de 90 días cuando tú te registres en Sanky. Tú que estás iniciando en Sanky y que acabas de iniciar, métete el acelerador a fondo ahorita que invitas personas, ayúdenles a que ellos entren también con el acelerador a fondo porque el Bono Chinsei que en japonés significa la nueva estrella, significa formar una estrella. ¿Te acuerdas de los clientes que te regalaban el producto gratis que por cada tres clientes nos regalaban producto gratis y esos dos distribuidores que te regalan tu reloj formas una estrella y tienes 90 días para formar cuantas estrellas puedas formar. No es límite a formar una sola sino puedes formar toda la cantidad de estrellas que tú quieras en esta ventana de 90 días. Entonces, fíjate cómo se te va a pagar el bono. El bono lo determinan los puntos de nuevo que se sumen de los dos distribuidores que forman esta estrella. Una estrella, repito, se forma de tres clientes, dos distribuidores y de acuerdo a la suma de puntos que hayan comprado en el paquete inicial que vimos aquí del lanzamiento del negocio. Entonces, en este ejemplo, por decir algo, vemos que otra vez Paco compró el paquete de 600 puntos, Luis compró el de 200 puntos, soman 800 puntos. En el bono Chinsay no se paga ni el 20 ni el 40. Se paga el 60% de la suma de los puntos convertido en dólares. En este ejemplo, se fueron 800 puntos al 60%, son 480 dólares por haber iniciado una primera estrella y esto lo puedes hacer cuantas veces quieras. Pero ahora imagínate que si los dos fueran como Paco que hubieran comprado los 600 puntos, pues bueno, el 60% se recalcularía sobre 1,200. ¿Sí? Entonces, tú puedes imaginar cuántas personas tienes ya en tu lista que estás iniciando en Sanky para formar la mayor cantidad de estrellas y multiplícalo por el 60% como un bono adicional. Y ahora sí, más adelante vamos a explicar lo que es un coaching bonus, pero quiero decirte que hay una promoción durante este periodo que acaba el 4 de mayo para que tú ayudes a las personas a que van entrando a tu organización a formar a estrellas y tendrás la oportunidad de ganarte un bono equivalente al 25% de lo que ganen en estrellitas las personas que tú personalmente invites a Sanky y estén formando sus estrellas. Ahora bien, ¿qué significa el bono para? El siguiente bono, Paco, no sé si tú quieres antes de pasarme, perdóname, pero es que me emociono y me voy como caballo desbocado, pero dame tu opinión del bono estrella, Paco, porque yo sé que tú ya estás bien sobre sobre este bono que le estás echando toda la canela encima. Muchísimas gracias, Marco. Sí, efectivamente, fíjate que hemos estado platicando con varios distribuidores personas que realmente están comprometidas en el negocio y hemos estado realizando las estructuras Shinsei y hemos llegado a la conclusión de que es tan bueno el negocio que si tú mismo invitas a las tres personas, invitas a dos, aunque seas una persona que está antes del 7 de enero, que tú sabes que para los que estamos antes del 7 de enero no ganamos el bono Shinsei, pero sin embargo el hecho de hacer las estructuras, de vender el producto, nosotros tenemos algunas personas que les gustan las ventas, nosotros estamos invirtiendo en el producto, ellos lo están vendiendo y tienes una utilidad del 60% de todas formas. O sea, lo veas como lo veas, es la ser estructuras que está dejando dinero por todos lados, Marco. Hemos hecho planes, este, ahorita, no sé si sabes, aquí en México hay una promoción de que si haces tres estructuras Shinsei y puedes participar en la Junta de Círculo Interno aunque no seas, este, un rango oro y la gente lo está haciendo, Marco, y me tiene sorprendido porque solamente en dos días hay personas que ya lo hicieron. Esto es fabuloso, Marco, nos tienen muy emocionados, por ahí te mandé una tablita para que veas lo que se puede ganar por cada estructura. Es fenomenal, el que quiera hacer negocio, aquí va a ganar dinero. Totalmente, Paco, muchas gracias por este comentario. Sí, efectivamente, la gente está tomándolo con muy buen sentido y sobre todo esa oportunidad en esta ventana de tiempo de poder incrementar sustancialmente tus ingresos y empezar a tener una estructura económica sólida que va a ir empatando con los siguientes bonos que vamos a platicar a continuación, que son los bonos de corto, mediano y largo plazo, que eso da a la sustentabilidad del negocio. ¿Por qué? Porque el siguiente que vamos a platicar ahorita que se llama el bono par, el bono par, como su nombre lo dice, por cada par de consumos, y aquí quiero hacer un paréntesis para ti que vas iniciando en Sankey, un consumo se considera o carry, que le llamamos en Estados Unidos no en inglés, son por cada 50 puntos, es decir, ahorita vamos a ejemplificarlo, pero los pares se hacen, tú vas a formar junto con tu sponsor, te va a ayudar a que tú formes cuatro equipos de consumidores y la computadora cada vez que detecta 50 puntos de consumo en una pierna y 50 puntos de consumo en cualquier otra pierna sin importar la profundidad del país donde se encuentra, simplemente lo único que la computadora detecta son 50 puntos de consumo en una pierna y 50 puntos de consumo en cualquiera de las otras tres sin importar nada más y se estaban formando pares y al final de cada semana, por ejemplo, de cada ciclo y nosotros en Sankey los ciclos los formamos de sábado a viernes, ahorita estamos iniciando un ciclo, por eso es un buen momento de tener este entrenamiento para que tengas claridad de las reglas del juego y que de aquí al viernes puedas generar la mayor cantidad de pares en tu organización y se te pagan al siguiente viernes. ¿Cómo funciona esto? Cada vez que alguien se registra en Sankey o hace una compra en Sankey ya sea como cliente o distribuidor y no importa si es invitado o invitado o invitado o invitado, cada vez que alguien hace algún consumo por cada dos cajas se te asignan 50 puntos en la rama donde se encuentra esa persona asignada. Entonces, vamos a suponer que aquí se hace un par de dos personas que consumieron 200 puntos, uno en la rama 1 y otro en la rama 2. Si te das cuenta, 200 puntos son cuatro veces 50 puntos. Entonces, en este caso totalmente completo se forman cuatro pares porque hay cuatro consumos en la persona de la rama 1 y cuatro consumos en la persona de la rama 3 que es invitado de alguien ni siquiera es invitado tuyo. Ahora bien, en la rama 2 y en la rama 3 vamos a lo mismo. Alguien consume 100 puntos en la rama 2, alguien consume 100 puntos en la rama 3, son dos veces 50. Aquí se forman dos pares entre ellos. Ahora bien, en la rama 3 alguien consume en la rama 1 y en la rama 3 dos personas invitadas de alguien ni siquiera son invitados tuyos, son invitados de uno de tus invitados y también se te pagan en otros dos pares y en la rama 1 alguien consume 600 puntos del paquete de si registró con el paquete de constructor de negocio de 600 puntos que son 12 consumos y alguien invitó tu invitado invitó otro invitado ni siquiera es invitado directo tuyo que también entra con el paquete de 600 puntos que son 12 consumos y se forman 12 pares. Es decir, y ahora en la rama 3 hay un consumo de 50 puntos y en la rama 4 hay un consumo de 50 puntos y se forma un par. Entonces tenemos un total en este ciclo de sábado a viernes de 21 pares que se te pagarán la siguiente semana. La compañía, quiero que sepas porque la pregunta que puedes tener es, bueno, ¿y cuánto me van a pagar por par? Aquí es donde a mí como financiero, cuando yo entendí esto dije, wow, es una forma de hacer un negocio sólido que no va a tener problemas financieros ni en el corto ni en el largo plazo porque la compañía reserva el 34% de los ingresos semanales y lo reparte entre la cantidad de pares que tengamos, que hayamos generado todos los distribuidores. O sea, ese dinero es de nosotros, nosotros lo repartimos. Es decir, qué pedazo de pastel tú quieres de ese 34% que ya está ahí reservado, pues depende de cuántos pares tú hagas en tu organización. Y la compañía se asegura financieramente de no prometer que te va a pagar un porcentaje que después no pueda cumplir por costos de operación, sino que ahí te dice de ese porcentaje yo lo reparto entre la cantidad de pares que se hayan formado. Entonces, el valor del par tiene una fluctuación que se llama bursatilidad de acuerdo a que cómo van cambiando la cantidad de ingresos de esa semana y la cantidad de pares que nosotros como distribuidores realicemos y salgamos a cobrar. Entonces, ese dinero es de nosotros, nosotros lo repartimos como buenos negociantes. Entonces, entre más pares, es decir, entre más comparta los beneficios del producto con tu comunidad, más pares vas a tener. Entonces, cuando personas como el ingeniero Francisco Salas que tiene experiencia en redes ve esta opción de generar pares de una manera bursátil sin límite de profundidad, sin límite de pares por semana, sin límite de niveles como en otras compañías suele pasar, dices tú, o sea, hay que decir que todo tu esfuerzo de alguna manera se va a compensar porque no importa en qué profundidad esté la persona que entró o tu nuevo socio, siempre recibirás igual el beneficio que aquellos que tuvieron a bien entrar junto contigo o cuando tú recién te inscribiste, ¿no, Paco? Exactamente, Marco, y esto es algo muy importante en redes de mercadeo porque normalmente todas las redes de mercadeo te ponen un límite, te ponen un tope, hay algunas empresas que te dicen te pago hasta 60 mil dólares a la semana, otras te dicen que te paga 20 mil dólares. Sanky, en verdad, no tiene fin, no tiene fin, pero además tenemos la garantía de que Sanky siempre va a tener dinero para pagarnos porque él reserva ese porcentaje. Entonces, al reservar ese porcentaje está protegiéndose como empresa que eso a mí me da mucha tranquilidad porque sé que la empresa siempre va a tener el dinero necesario, pero además me da la oportunidad de yo cobrar por toda la gente y tú sabes que de repente va a entrar un líder que está, no sé, en el nivel número 10, 11 y en otras empresas ya no ganaste nada de ese líder, pero aquí sigues ganando de él y de lo que él invite y ahora todavía te falta algo maravilloso que son los pares que generan los clientes. Vamos para allá, Paco, gracias. Efectivamente, entonces, si te queda claro, tú vas a ganar pares de toda tu organización, así que no importa la profundidad, métete el acelero al fondo, no te preocupes por, oye, voy a hacer una estrategia, mejor esto no lo invito porque si me quito un hueco en primer nivel, entonces, olvídate de eso, tú, dale con confianza, apoya a todo mundo y fluye con todas las personas que quieras tener en tu organización y como dice Paco, el siguiente bono del que vamos a platicar que tiene que ver con eso que nos comentaba es algo novedoso que es el acumulamiento de pares. En Estados Unidos le llamamos el par plus que es el acumulamiento de pares o bono escalera. Cuando tú inices en Sanky, inices con cero pares, nunca has acumulado pares, no es gano en un par, entonces empezamos a generar pares, ¿no Paco? y en ese momento se van acumulando los pares en tu contabilidad. Entonces, Sanky acaba de liberar este bono que cuando llegas a tus primeros 20 pares, adicional a todo lo que has ganado por las compras de tus clientes, por el rehochi de las personas de su primera recompra, por los 6 que hayas formado, por los pares, te dice, llegaste a tus primeros 20 pares, te voy a dar un regalo de 80 dólares extras para festejar tus primeros 20 pares en Sanky. Sigues acumulando pares, ahora llegas a 60 pares, ¿sí? Es decir, tienes los 20, haces 40 pares más, llegas a 60 y te van a regalar otros 160, te has ganado por tu esfuerzo, por tu dedicación, por continuar, 160 dólares adicionales a los 80. Sigues acumulando pares, es decir, haces otros 60 pares, ya supiste cómo hacer 60 pares, ahora lo repites, vuelves a hacer 60 pares más, llegas a 120 pares, tendrás extras 300 dólares, sigues acumulando pares, haces 120 pares más, llegas a 240 pares y te ganas con tu esfuerzo de dedicación otros 600 dólares. Y aquí es importantísimo porque hago la connotación que aquí no importa cuándo entraste Sanky, tal vez entraste el año pasado, habías estado consumiendo el producto, tal vez entraste porque querías consumir y no te había interesado el negocio, pero como no existía la figura de cliente, te diste alta como distribuidor, bienvenido, porque empiezas a compartir el producto con personas y tú aunque tengas tiempo en Sanky, aunque este bono sea nuevo, también es para ti, también es para ti que ya tienes tiempo en Sanky, al tú al llegar a cada uno de estas escaleras, estos peldaños de la escalera, te daste la oportunidad de ganarte esos bonos y seguramente Paco, en tu organización hay personas que se lo están ganando. Marco, esto es extraordinario, tú sabes que acabo de regresar de hacer un entrenamiento en Acapulco y hay una persona ahí que tenía dos años inactiva, fíjate, dos años sin comprar producto, dos años sin hacer nada, platicamos ese día, este, se convenció de seguir haciendo Sanky, hizo su pedido, ella hizo un pedido y en ese momento inscribió a un cliente, en el momento es que inscribe al cliente con los carries que tenía acumulados, hizo un par y con eso cumplió doscientos cuarenta pares y la empresa le depositó seiscientos dólares en este caso para Estados Unidos, eso es increíble. Eso es maravilloso porque no importa cuánto tiempo tengas en Sanky, en algún momento hiciste un esfuerzo, está tu contabilidad y ya van varios casos que nos hemos enterado, este, no sabía del tuyo, Paco, pero ya me enteré de otros por ahí en Toluca, que también hicieron un par en la semana, no ellos ni sabían, ni tenían noción que tenían doscientos treinta y nueve pares de su haber acumulado en la vida en Sanky, pues bueno, pero tú que estás en Estados Unidos, tal vez tengas algunos meses que ya te registraste, esto también es para ti, si tú al partir del día de hoy te pones pilas y empiezas a generar para eso, Colombia o de México o en cualquier parte, esto también es para ti, si obviamente tendríamos que revisar nada más el volumen económico para cada uno de los países, pero es para todos, ahorita estamos en la presentación de Estados Unidos y quiero decirte que si tú que estás escuchando esto, ya tienes tiempo en Sanky y tienes personas que se ingresaron contigo en Sanky desde el año pasado o recientemente, tú también generarás un bono coaching por el 25% de cada peldaño que las personas vayan ganando en tu organización, es decir, por ayudar a tu equipo a generar pares y a seguir acumulando pares, tú también tendrás derecho a un coaching bonus que es el 25% de cada uno de los bonos que esté recibiendo cada uno de tus hijos, es decir, por el primer peldaño, el gana 80, tú te ganas 20, el gana 160, tú te ganas 40, el gana 300, tú 75, el gana 600, tú 150. por cada uno de tus directos invitados de Sanky como negocio que vayan subiendo cada uno de estos peldaños, lo cual, volvemos al método de Sanky que significa ayuda, ayuda a más personas a tener mejor calidad de vida, ayuda a más personas a tener mejor calidad económica y el plan de negocio se estará dando de manera orgánica. Y bien, ¿qué es el coaching bonus? Pues le hemos platicado mucho y el coaching bonus el día de hoy, pues te lo explico, es recibir el 25% de un bono equivalente porque no le vamos a quitar nada a tu distribuidor directo, es un bono equivalente al 25% de los bonos que ganen tus invitados directos. En un principio, Sanky solamente pagábamos el bono de coach sobre los pares, pero el día de hoy ganamos sobre los pares, sobre el par, plus o la escalera, y de aquí al 5 de mayo también podrás ganar un coaching bonus por los Shinseis que hagan tus directos. Lo que son bono de par y bono de escalera o par plus, son permanentes. Al día de hoy, sobre Shinseis es una promoción de aquí al 5 de mayo que termina, al 4 de mayo, 5 de mayo que termina este periodo de liderazgo. Si tú le ayudas a tu equipo, a las personas nuevas que están entrando en Sanky a formar la mayor cantidad de Shinseis, tú te ganarás un bono equivalente al 25% de lo que generen del bono Shinseis cada uno de tus directos. Entonces, se trata de que ayudes a despegar el negocio de esas personas que están confiando en ti, en Sanky, en el producto, en la oportunidad de negocio, y bueno, tú tendrás esa recompensa de también tener coaching bonus de aquí al 5 de mayo sobre los bonos Shinseis. Entonces, imagínate que en tu organización haces que crezca a través de este momentum que puedes generar por la formación de Shinseis y haces que tu equipo esté generando muchos pares. En este ejemplo, podemos ver que si la persona está generando esta cantidad de pares, estamos hablando de 100 pares, tú ganarás el equivalente a 25 pares por la suma de todos los pares que generaron tus directos. De todos tus directos, insisto, sin importar en qué país se encuentran, en qué profundidad de la red, ni cuántos pares hagan tus directos, será así, proporcional, 25% del total de los bonos pares que generen tus invitados directos en la red. Voy a ponerte un ejemplo hasta este momento de lo que tú puedes generar en los primeros 30 días en Sankey haciendo estructuras Shinseis. Vamos a suponer que tú haces una estructura Shinseis y que uno de tus directos hizo una estructura Shinseis. Es un ejemplo muy, muy básico. Tú haces un Shinseis, tú eres nuevo en Sankey y ayudas a uno de tus directos a formar una estructura Shinseis. Simplemente por los tres clientes que tú tuviste en Sankey y generaron compras, dos de retail y uno de preferente, entonces tenemos un ingreso equivalente a esta cantidad de 72 dólares, de 71 dólares. Sin embargo, cuando tú invitaste esos dos directos que formaron tu estrellita Shinseis y entraron con 800 puntos, uno entra, acuérdate que Paco entró con 600, Luis entró con 200, entonces tenemos 320 dólares de ingreso por el registro, por la primera, perdón, por la primera recompra o por la primera orden que pusieron tus dos directos. Ahora bien, esos dos directos, acuérdate que invitaron a personas que en su total, en este ejemplo, estamos suponiendo que consumieron en bono de primera orden mil puntos por el 20%, estamos ganando 200 dólares extras. Y ahora bien, si adicional a ello, entonces vemos que por el Shinseis se formó tu primera estrella, otra vez volvemos a los 800 puntos que consumieron Paco y Luis, pero ahora por el 60% son 480 dólares extras. Pero te acuérdate que tu directo también, que es Paco, que es bien acelerado, también formó su Shinseis, entonces te damos el 25% que son 480 dólares por el bono Shinseis que generó Paco, pero aparte, hicimos una cantidad de 20 pares por toda la mecánica de las compras que se hicieron a través de los órdenes, de las primeras órdenes, hicieron tanto todos los directos como los indirectos que invitó Paco, entonces tenemos 20 pares que te dan en un promedio 5 dólares, estamos hablando de 100 dólares adicionales, pero como generaste 20 pares, te ganaste los primeros 80 dólares del bono escalera, lo cual nos da que simplemente por tu formar una estructura Shinseis y uno de tus directos, también formar una estructura Shinseis, te estás ganando en este ejemplo 1,372 dólares en tus primeros 30 días en Sankey, ¿cómo te quedarían 1,372 dólares Paco ahorita para Semana Santa? Extraordinario Marco, aquí en Semana Santa hay muchas actividades, así que 1,300 dólares son espectaculares, pero lo más espectacular Marco es que lo puedes hacer semana tras semana, semana tras semana y no importa y si tú empiezas a tomar habilidad y empiezas a invitar gente que ellos mismos se van contagiando con esta inercia, tú puedes llegar a los rangos, al rango oro, yo te garantizo que puedes llegar en ocho semanas y te lo garantizo porque yo así lo hice. Así es Paco, sin duda y es un gran ejemplo que pones porque ya tú estás diciendo algo que ya se logró, que ya hemos logrado y que otros también lo pueden llegar a hacer y más ahorita con todas estas oportunidades, con estos aceleradores de negocio que Sanky pone para nosotros en este momento que nos pueden ayudar a hacer las cosas de manera más sustentable y ahorita decías, bueno, seguramente alguien preguntó ¿y qué es eso del rango oro? Pues bueno, para ti que eres nuevo Sanky, esta es la tabla de rangos que tú puedes ir alcanzando a través de tu crecimiento en Sanky, acuérdate que por cada, todo suma, suman los puntos de la primera orden como vimos en un inicio en esta capacitación y la recompra que Sanky te pide que es una compra mensual para mantener activo que ya sea que lo hagas tú o alguno de tus clientes o el producto gratis que te da Sanky que son 50 puntos cada cuatro semanas. Entonces, si tú harías por primera vez que ya entraremos en otro entrenamiento a explicarte justamente cómo hacer la estructura de duplicador que es tener 300 puntos en un bimestre consumidos por ti y en cada rama tener un directo que también tenga 300 puntos de consumo que es sumamente sencillo porque hay un paquete de 600 puntos entonces 300 puntos en un suspiro los vas a poder hacer y en ese momento te abre la llave para tú empezar a subir la escalera del bono de liderazgo en Sanky de acuerdo al volumen total de grupo de puntos que se generen bimestralmente hablando. Si tú quieres alcanzar el rango de bronce estamos hablando de 3,500 puntos totales de grupo con un balance máximo del 70% de una rama y 30% en las otras claro que si quieres tener las cuatro parejitas también se valen no es obligación tener 70% en una de las ramas simplemente es máximo poder tener para evitar el monopolio 70% del volumen del rango que quieres alcanzar en una de las cuatro ramas que dijimos que íbamos a formar y el otro volumen en el resto de los equipos entonces ahí tú puedes ver cómo ir alcanzando cuando tienes 3,500 puntos logras el rango de bronce 9,000 el de plata 30,000 el de oro que es el que decía Paco y ya en ese momento empieza a participar en el círculo interno que es el grupo de consejo de distribuidores que junto con Sanky tomamos decisiones y armamos estrategias de negocio y cuando llegas a los 60,000 puntos que llegas a Platino te ganas algo que se llama el bono de estilo de vida de Sanky que puedes hacerlo para un auto pero también puedes destinar ese dinero en Estados Unidos para lo que tú decidas donde recibirás 2,000 dólares al calificar y 400 dólares mensuales que tú puedes destinar para el pago de tu casa para la colegiatura de tus hijos para un viaje para ayudar a tus padres para lo que tú quieras es estilo de vida y si todavía no tienes el carro de tus sueños pues lo puedes destinar al pago de la mensualidad de tu auto que estaría padrísimo pero también puedes decidir hacer lo que tú quieras con ese dinero después sigues avanzando en la escalera de liderazgo alcanzas los 120,000 puntos de grupo y te vas a ganar un viaje a París con las profesoras del corporativo pero con los fundadores y con muchos amigos que junto contigo han ido a ese viaje y Paco tú ya estuviste en París Jorge sí ya estuve en París Marco es extraordinario sobre todo porque es un viaje que no es un viaje de este tipo turístico de que llegas y te dicen toma la fotografía y vámonos a correr en otro lado y ahora tomo otra fotografía y corre es un viaje a París que lo primero y lo más importante es que vas a conocer los laboratorios vas a conocer la ciencia de Sankey a mí me tocó participar en la cumbre del Instituto Isan donde todos los científicos están exponiendo en por qué funcionan nuestras fórmulas en cómo es esto también estuve en los jardines botánicos de Versalles donde los jardines botánicos los custodios es la familia Edeas y en ellos puedes encontrar por ejemplo la primera planta de café que hubo en Francia la primera planta de papa cosas extraordinarias que conoces y además tienen libertad y luego algo extraordinario que pasa es que pues ya sabes cuando andas de viaje pues andas midiendo el dinero sin embargo nos tocó un viernes nos depositan y mi mujer se metió a una tiendita de un tal Luis Puitrón a comprar una bolsita que le costó como seis mil pesos pero esa es la facilidad de que ella misma tiene su dinero porque también está desarrollando negocio conmigo es extraordinario la verdad maravilloso gracias Paco por compartir la experiencia así es tú puedes ir de viaje la red sigue funcionando y es lo más maravilloso que la gente está contenta viendo el resultado con el producto y pues siguen consumiéndolo y eso nos permite tener ese ingreso residual seguimos avanzando en la carrera de Sankey al llegar a los 240 mil puntos nos vamos a Japón como dice Paco conocer el origen de nuestra compañía en Japón y al llegar al triple amante te haces acceso a otro bono de estilo de vida Sankey que la primera vez que calificas igual se te dan cuatro mil dólares ahora por calificar y ochocientos dólares mensuales para tu bono de estilo de vida Sankey que igual podrás destinar ya sea un auto de tus sueños obviamente ser un mucho mejor auto que el de cuatrocientos dólares con ochocientos o bien para tu casa para tu familia para los estudios de tus hijos tú puedes nombrar el estilo que tú le quieras llevar a este bono y pues bueno al seguir avanzando en la cadena llegamos al embajador donde te ganarás un viaje a Dubai ya hay dos personas listas para este viaje y al seguir avanzando te ganarás en el embajador Corona este unos relojes Rolex conmemorativos de Sankey que dentro de la carátula aparte de Rolex dirán estará en el logotipo de nuestra compañía porque es el premio al esfuerzo que traerás ahí como un resultado como un recuerdo de todo esto de todas esas personas que por tú haber dicho sí voy para adelante le apuesto a la salud le apuesto a la sustentabilidad le apuesto al desarrollo ¿sí? y cuántas personas han cambiado su vida por tú haber dicho sí y haber iniciado tal vez una pequeña red que seguramente con todo esto que estamos liberando ahora en Sankey se multiplicará y se multiplicará y sobre todo porque apenas estamos iniciando a dar a conocer la tecnología fuera de México y pues bueno esto realmente pues va a llegar a cada rincón del mundo porque realmente la gente merece y vale la pena que tengan mejor salud a través de la tecnología que ha desarrollado como bien Paco dijo los doctores Edeas ¿no? y bien dentro de esas mejoras que ha hecho Sankey al plan de negocio quiero que veas esto si estos primeros tres rangos de los que estamos hablando que es bronce plata oro ¿sí? que te dan un bimestre para que tú califiques cada bimestre hacemos corte pero te dice Sankey si lo haces dentro del primer bimestre que tengas completo en Sankey que se llaman periodos de liderazgo hay seis periodos de liderazgo en el año ahorita estamos en el segundo periodo de liderazgo o el tercero segundo segundo ¿sí? segundo sí estamos en el segundo estamos a mitad del segundo entonces te dice Sankey te voy a dar todo un periodo completo es decir oye Marco pues yo estoy entrando a la mitad del periodo ¿cómo funciona? bueno pues tienes esta mitad y el otro que sí lo tienes completo es decir tienes todo este tiempo si tú entraste el día uno el día 4 de marzo que estábamos iniciando este segundo periodo de liderazgo pues tuviste dos periodos completos para alcanzar los primeros tres rangos evidentemente también lo pongo sobre la mesa si entras el 5 de mayo que es el último día de este segundo periodo de liderazgo solamente tendrás el tercero completo es decir Sankey te dice cuando yo vea que tuviste todo un periodo hasta que tengas un periodo completo el día que entres y un periodo completo de liderazgo en Sankey entonces te diré algo si tú logras hacer cualquiera de estos tres rangos adicional al bono que normalmente ganas tú te ganarás si logras solamente el de bronce 180 dólares extras si logras el de plata te ganarás 400 dólares extras y si logras el de oro te ganarás 700 dólares adicionales esto es totalmente adicional a todo lo que platicamos del diferencial de precio de tus clientes del producto gratis de los bonos coches por la primera orden tanto en directos como en directos de los bonos chinsay del bono par del par plus del coaching bonus si del bono de liderazgo adicional a todo eso te ganarás si lo haces dentro del primer periodo de liderazgo completo de tu vida en Sankey tendrás la oportunidad de ganarte desde 180 dólares hasta 700 dólares ¿qué opinas al respecto? a ver deja de que no se abre mi micrófono no sé si ahí estás ya listo pues que no se vale no se vale yo hice en 8 semanas el tacto por lo que me dieron los 700 dólares oh Paco son otros tiempos y la casa se moderniza no es extraordinario y además si tú enseñas a tu gente a que llegue a los rangos si sigues el sistema que es muy simple el sistema S3 los 8 pasos si la gente lo sigue al pie de la letra llegamos fácilmente a los rangos Marco y el que tu gente llegue y gane dinero eso hace que permanezca van a permanecer en la compañía pero además van a enseñarle a la gente que nos traigan a hacer exactamente lo mismo y pues es la es una forma extraordinaria de premiarte de darte un premio extra de Sankey que yo no sé de veras estos señores fueron locos están ayudando la cabeza por la ventana pero realmente siempre lo hacen pensando en el distribuidor y midiendo perfectamente hasta donde pueden llegar y eso me fascina tú sabes que una de las cosas por las que yo estoy en Sankey es porque realmente paga a sus distribuidores porque tenemos un proyecto a 100 años no es una empresa que va a desaparecer me lo ha demostrado de una y de otra forma la administración que tenemos es una administración confiable sana y transparente de veras estoy fascinado estoy encantado con estos bonos vamos a traer a toda la gente que le gusta hacer mercadeo en redes porque en Sankey realmente va a ganar dinero y una cosa que te quiero comentar Marco y que tú también lo tienes es que desde el día 1 que entré a Sankey nunca hemos ido hacia atrás siempre estamos ganando más cada semana tras semana el cheque es más grande y esto es fabuloso porque yo tengo 5 años en Sankey ya y mi cheque sigue adelante tuve una época difícil mi esposa se enfermó lo sabes no podía estar al pendiente de la red tenía que estar al pendiente de mi mujer y sin embargo mi red siguió creciendo de todas formas y esto es extraordinario porque es la única empresa que yo conozco que esto sucede hay otras empresas que si te separas tantito pierdes el rango o pierdes la red o te sucede algo en Sankey es permanente y eso es lo que más vale yo prefiero tener un negocio que es permanente que semana tras semana estoy ganando el dinero a tener un negocio que me deje mucho dinero una, dos, tres semanas uno, dos años y esto me recuerda a lo que me dijo Alejandro López Tello cuando llegué a Sankey me dijo Paco Sankey no es una empresa para que vengas dos o tres años y hagas algo de dinero luego te vayas a otra Sankey es una empresa que tiene una tradición japonesa y tenemos un proyecto a cien años él me mostró el proyecto y te quiero decir que lo llevan al pie de la letra lo que nos dijeron lo que me dijeron a mí desde el primer día sigue siendo y algunas personas me dijeron en algunos tiempos es que no, el plan de compensación de Sankey no es el primer imagínate cuando yo entré nomás había bonopares tierra bonopares coach y el fondo de ahorro era todo lo que había ahora hay nueve formas más de ganar dinero imagínate lo que es esto la gente me dice Paco es que Sankey es un plan que no está muy bueno le dije no importa tenemos gente inteligente en Sankey tenemos gente que se preocupa por los distribuidores y yo te garantizo que van a ir corrigiendo según las necesidades y esto además de que ahora estamos con las reglas del FTC que tú sabes Marco no sé si ya te enteraste que nosotros estábamos acoplándonos a las reglas de la FTC y ahora es la FTC la que está tomando las reglas en base a lo que Sankey está haciendo y esto es extraordinario de veras Marco una persona que pueda analizar tantito esto se viene a Sankey totalmente de acuerdo Paco gracias por compartir esa experiencia y efectivamente una vez más al igual que nuestro producto de ser una innovación total en lo que es la nanobiotecnología que el día de hoy no es el tema hablar del producto espero otro entrenamiento pasado por tener un invitado para todos ustedes que nos hable de los productos y así lo haremos pero estamos siendo también punta de lanza de un océano azul en cuanto a realmente poner las reglas del juego claras poner las reglas del juego transparentes poner las reglas del juego justas para distribuidores y pensando en esa sustentabilidad de largo plazo que no queremos ser como lamentablemente muchas empresas de llamarada de petate que prenden fuego y después acaban ¿no? de petate de petate de petate de petate